¡Suscríbete! ...esta pasada madrugada, los dos hijos de la pared... ...un hombre de 45 años, presuntamente asestó varias puñaladas a su mujer de 41 años... ...inmediatamente huyó en un vehículo familiar... ...tus alas cortar por medio de la sociedad, lo nuestro, no es de nadie más... ...el proyecto Igual Lab, que sea un proyecto que se pueda llevar a otros territorios de Navarra... ...creo que toda la juventud de Navarra tiene que tener acceso a estos tipos de talleres... ...¿no?, de prevención de violencia machista... ...estos chicos y chicas que han estado aquí, aparte de tener un compromiso personal y grupal... ...puedan transmitir a otros y a otras compañeras una tolerancia cero al machismo... ...y a la violencia contra las mujeres. El proyecto Iguala es una apuesta del Instituto Navarro de la Juventud... ...en colaboración con el Instituto Navarro para la Igualdad... ...para trabajar precisamente con el colectivo joven de nuestra comunidad... ...la prevención de las violencias machistas. ...que teníamos creado desde el principio, que tenía que ser la juventud... ...la protagonista de este proyecto desde el inicio hasta el final... ...que fuera la propia juventud la que activara ese cambio social. El proyecto Iguala consta de tres jornadas, por la mañana había un bloque teórico... ...y lo que se pretendía era que todas las personas conocieran... ...qué es la violencia contra las mujeres, cómo funciona a nivel estructural y social... ...y cómo se manifiesta sobre todo en la etapa de la adolescencia y la juventud. Por la tarde se dividen en tres talleres, publicidad, otro taller que sería de redes sociales... ...y el tercer taller que sería el taller de música. ...y el tercer taller de música. ...y el tercer taller de música. ...y el tercer taller de música.